No sabes cuantas veces he sentido La nostalgia De aquel aroma tan hermoso Que daba tu cama Al roce de tu cuerpo hermoso Yendo sobre el mío Creyendo que el momento mágico Era mi destino Pero el momento mágico Era solo por instantes Después de ver que no había amor Solo éramos amantes Que no me amabas Que no me amabas Que no me amabas Que no me amabas No sabes cuantas veces he Sentido que me muero Al ver que no era realidad Que fue tan solo un sueño Y aún sabiendo que era un sueño Yo no te he olvidado Sigo extrañando tus caricias Yo te sigo amando No me importa saber que para ti Ya no hay razones No me importa saber que solo eran Vacas pasiones Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Una noche más Una noche más mi amor Solo una más te pido Una noche más mi amor Para echarte al olvido Una noche más mi amor Contigo Una noche más mi amor Solo una más te pido Una noche más mi amor Para echarte al olvido Una noche más mi amor Contigo No sabes cómo te he extrañado No sabes cómo le he pedido Al cielo que a mí me aconseja Pasar otra noche contigo Mi amor para mí es importante Sentir tu cuerpo junto al mío Quiero solo una noche más Contigo 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 Gracias.